Apoyada firmemente sobre macizos orcones Invitando a los campeones, suavecito y reluciente Como durmiendo la siesta, a la ojo en la tienda Hay una vara en la hacienda, pa' toquear el día es fiesta Hay una vara en la hacienda, pa' toquear el día es fiesta Amarra esa lleva lucho, afirma la bien delanca Que no te la muevas mucho, aunque le pongan palanca Aunque le pongan palanca Amarra esa lleva lucho Cuando mi taita se llega a esa vara a toquear Si alguno quiere trampear, la vida entera se juega Y al tramarse a los pencasos, le lanza su palabrote Le hace humear el espinazo, con la argolla del chicote Le hace humear el espinazo, con la argolla del chicote Amarra esa lleva lucho, afirma la bien delanca Que no te la muevas mucho, aunque le pongan palanca Aunque le pongan palanca Amarra esa lleva lucho Amarra esa lleva lucho, afirma la bien del pobre